Quiero caminar, tranquilamente, camino, tranquilamente, quiero caminar, tranquilamente, camino, tranquilamente, Camino, tranquilamente, camino, tranquilamente, cruzando mi frontera a campo abierto, me acerco al fuego, siendo un Buda de nieve, cruzando mi frontera a campo abierto, me acerco al fuego, siendo un Buda de nieve. ¡Suscríbete al canal! Tranquilamente, camino, tranquilamente, camino, tranquilamente, cruzando mi frontera a campo abierto, me acerco al fuego, siendo un Buda de nieve, cruzando mi frontera a campo abierto, me acerco al fuego, siendo un Buda de nieve, cruzando mi frontera a campo abierto, me acerco al fuego, siendo un Buda de nieve. La entrega desde la locura, flor de vida, peleza pura, peleza pura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Los sobrevivientes del glaciar? ¡Los vidas son los g комíes. ¡Espectacular! ¡Hay que volver! ¿Vas a volver, Maru? ¿Cómo te fue? Muy bien. Tengo hambre. ¿Quieres de todo? Sí. 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 6, 1, 2, 3 wow qué espectacular ok ok vamos a caminar en esta escena vamos vieja acá como lo ves no veo nada no veo nada oh my god what a missed I'm just trying to go underneath oh my god oh my god oh my god oh my god Llegamos al valle 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 Llegamos al valle